Y si os dijera que existe un ejército de enanos que tienen runas por todo el cuerpo, cabalgan sobre bestias monstruosas que tienen el cuerpo hecho de lava, son super fuertes y super resistentes, estos son los Fire Slayer. Son descendientes directos de un dios llamado Grimnir, un dios enano. Ellos buscan un material llamado Ur-Oro. Ese material es el que ellos utilizan para crear las runas que cubren todo su cuerpo y que le sirven a la vez tanto de armas y de potenciadores como de armaduras. Ellos creen que este Ur-Oro proviene directamente de su dios y por tanto es su deber en toda su vida encontrar la mayor cantidad que puedan, recuperarla para su nación y potenciarse con ella. Uno de sus mayores objetivos es encontrar una muerte gloriosa, puesto que la idea es que su dios murió de forma gloriosa enfrentándose a la madre de las salamandras y ellos intentan encontrar una muerte que sea lo más parecida posible. Montar además unas bestias llamadas Magmadrod. Estas bestias son poderosísimas.